Egipto, principales faraones, Menes, también conocido como Narmer, fue el primer faraón de Egipto que reinó en el siglo XXIX a.C. Se le reconoce por ser el responsable de haber unificado todas las tierras del Delta del Nilo y por fundar la primera capital del país, Memphis, que tenía una posición estratégica para controlar las tierras del Bajo Nilo. Soser Fue el segundo faraón de la Tercera Dinastía. Estuvo al poder desde el 2665 hasta el 2645 a.C. Fue el primer faraón que mandó a construir una de las obras más características de la arquitectura egipcia, la pirámide escalonada de Saqqara. Y ese es esencialmente el motivo por el que pasó a la historia. Fue el primer faraón de la Tercera Dinastía. Fue el primer faraón que tuvo el país, aunque hay quien duda de esa versión. Aunque su gran legado y por lo que hoy es conocido es por la gran pirámide de Giza. Una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo. Principales faraones, Egipto.